¡Hola chicos! Bienvenidos a nuevo y estamos en el día de hoy de vuelta con PlayerUnknown's Como sabéis la semana pasada hicimos un directo de este mismo juego en el canal Que desde aquí darles las gracias a todos los que estuvisteis Hubo muchísima gente, muchísimo apoyo Pero sin embargo, aparte de haber ganado una partida Fuimos bestialmente troleados Y de... no me acuerdo en Pokémon, no te preocupes Estuve jugando con pegamento con Superglue antes de meterme a jugar Y esto es lo que pasó Diréis, ¿por qué tiras la piña? Porque acabo de escuchar un coche arrancar Si viene para aquí, por lo menos... ¿Qué coño? ¿Qué hace la piña ahí? ¿Qué? 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 Y así es chicos, fui bestialmente troleado Y obviamente cerré el directo en plan race quick Pero me fui rápidamente a grabar otro vídeo Para que al día siguiente tuvierais nuevo contenido de Player Con la nueva actualización Y resulta que en esa misma partida que estaba siendo genial Ocurrió esto que obviamente ninguno de vosotros sabéis Ahora, ahí está, los echaba de menos ¿Cuánto te estoy echando de menos ahora mismo? Yo te lo digo Me cago en la puta madre que me parió Pero chicos, no os preocupéis porque eso que habéis visto va a cambiar el día de hoy Gracias al palo de la suerte Y dices, ¿qué palo de la suerte? Tranquilo, no te quiero hacer mucho spoiler Lo que sí que os digo es que durante mucha parte del vídeo Estoy todo el rato diciendo Y es porque en la otra pantalla Veía al gameplay lagueado Y digo, esto no lo voy a poder subir Pero luego resulta que no se ve nada Así que si veis que estoy todo el rato Y se ve bien No os preocupéis Era yo y el otro programa que estaba fallando un poco Y se veía lagueado Pero luego resulta que el vídeo Que te calles Que se ve perfecto Y vais a disfrutar un montón Como siempre os digo chicos Si apoyáis bastante estos vídeos de Player Haréis que tenga muchas más ganas de subirlo Sabéis que no soy una persona que pida demasiado Así que como por ejemplo 10.000 likes Creo que estaría bastante guay Nos vemos Y disfrutar del vídeo Que así va a ser Adiós Pues ya hemos llegado chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de PlayerUnknownst Como este juego Últimamente me está tratando tan bien Con adhesivo en las manos Que hacen que las granadas No se despellen de mi mano Con bombazos Que atraviesan paredes e iglesias No tiene sentido nada Así que a ver Si tenemos un poquito de suerte En el canal me lo habéis estado pidiendo Bastante Pero es que cuando un juego Te trolea de estas maneras Sinceramente lo que menos te apetece Y esto lo digo de corazón Es jugar ese mismo juego Así que si He estado unos cuantos días Desaparecido de PlayerUnknownst De todos modos habéis tenido Un montrazo de vídeos en el canal Como siempre Y me he dado cuenta Que os han molado bastante Pero bueno Hoy ya tocaba PlayerUnknownst Así que vamos a ver Si tenemos un poquito de suerte Vemos donde cierra el círculo De momento no hay queja Porque hemos cogido Un chalequete del 3 Madre de mi vida Que no me sale para coger Vale Y no sé si ha caído alguien más En nuestra querida Que por cierto No han puesto nombres Pero esto se va a seguir llamando Alejandra Y diréis ¿Por qué? Vaya Vale Lleva escopeta Lleva escopeta Bueno Pues me lo vuelo yo Hay otro por aquí Hay otro aquí Buenísima poker tío A veces cuando te sacas el trasto Es que te comerías los huevos Te comería todo Vale Bueno pues comenzamos bien Dos muertes aquí de la nada Así que lo que hay que decir Que toda Alejandría Que por cierto Ahora mismo se llama Mansión Si no recuerdo mal Mansión Se vaya a seguir llamando Alejandría No le cambiéis el nombre Porque los de Player Le llamen Tapatín No le tenéis que llamar Tapatín Se llama Alejandría de toda vida Mira Bueno tenemos toda Alejandría para nosotros Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte De todos modos ha cerrado dentro nuestro Lo que quiero decir chicos Que tenemos tiempo de sobra para revisar todo Rezando Que los dos que haya matado Porque no me ha dado ni siquiera por mirar a la parte de arriba O sea ha sido en plan Venga salto Me tiro Reviso un poco todo Y me voy Me acabo de volar a dos Que sé que uno de ellos Llevaba A ver Llevo alguna bebida No llevo absolutamente nada Que maravilla Vamos a quitar el mando Porque si no me salen las letras de Me vuelvo loco Que es esto What Es una piedra Es una maldita piedra en mitad de la nada Bueno rezo porque no haya nadie O sea confío plenamente en que no ha entrado nadie más Vale mochila de nivel 1 La verdad que Alejandría es una Bueno una especie de pueblo Perdido en la mano de Cristo Donde suele haber cosas Suele haber bastantes cosas Cargador rápido ampliado No estoy completamente seguro No porque lo habría puesto Cargador rápido ampliado lo habría puesto Ya que últimamente le han cambiado los nombres Bastantes cosillas SR Mochila por aquí Algo que nos interesa La mochila del 2 Y que la vamos a coger Pero bueno Estaría bien salir De esta maldita zona Por lo menos Con algo que matase De lejos Y precisamente llevo una escopeta Y a pesar de que es de cerca muerte Me acabo de volar a uno A larga distancia Se podría decir Media distancia Vamos a dejarlo ahí Ni pati ni bami Y al otro La verdad que de lejos Al de la pipa estaba ahí A una distancia bastante alegre Vamos a coger otra empuñadura Por si acaso nos encontramos Un SKS Ahora si que vamos a coger Un poquito De balas De estas Por lo menos Lo que pasa es que de la iglesia Una ballesta Una ballesta Joder Vaya mierda Alejandría Tío La han cambiado ¿Qué? El tío ha palmado por aquí No veo ahora mismo la caja Oye Ah vale Aquí Este es uno Vamos a ver lo que llevaba Pues nada La verdad es que no llevaba nada El pobre desgraciado Y vamos a mirar el otro Que debió caer Donde me había tirado yo Porque Con pipa solo a ver si Llevo a casco del 2 Por ejemplo Uy que bien Pobrecito Vendas Bueno Llevo Que llevo de curación Es que no llevo nada Tío Que triste Vamos a ver con la tontería Llevo vida energética Granador rápido Venda Culata Bocacha Cinturón de balas SG Que no lo voy a querer para nada Y nos vamos a curar del todo Lo que os digo Cuando un juego te trata mal No le puedes dar cariños Y últimamente Como habéis visto al principio del vídeo Sin ningún tipo de duda El player No es que me estuviera cuidando muy bien Cinturón de balas Lo vamos a quitar La minucia Es que llevo 60 balas verdes Y no se ni para que A ver Vamos a salir Miramos las 3 casas Fuera Una es esta La del fondo De allí Y la de la esquina de allá atrás Que no se ve desde aquí Pero bueno Comprobamos el círculo Estamos muy ladeados En el círculo Pero lo importante Es que estamos dentro Tenemos tiempo para mirar De dos tíos que han venido Dos que han palmado Genial Me gusta Thank you so much For the lucky Por una vez en la vida La verdad que lo agradezco bastante El que cierre Dentro Porque tienes como más tiempo Vas como más calmadito Más tranquilo Buscando un arma Que merezca la pena Porque llevo una escopeta Y una miniuci Y la miniuci la verdad Que no es que le tenga Una precio especial Vale la primera casa Lamentable no Lo siento Ojo el balcón Lamentable Y en aquella En aquel pueblo hay gente Lo acabamos de escuchar Así que a una mala A una muy mala Mejor dicho Me va a tocar ir Intentar matar a la gente Problema número uno A distancia larga Estoy muerto completamente Una miniuci Yo no sé el daño Que puedo hacer Pero como cosquillas Todo eso lo hemos mirado Ya Nos quedan dos casas Luego tenemos el roto Que le han llamado prisión No sé por qué Ni qué tiene que ver Seis o siete hangares Y una casa enorme Bueno igual Si que es una prisión Lo de dentro Parecen celdas así raras Ojo Me ponía algo Vale la mira holográfica Otro red bull Que va a venir muy bien Para alargar un poquito La partida Que mal Que mal Que mal Chaleco del dos Tenemos del tres Casco del uno Estoy teniendo un poquito De mala suerte La verdad A ver las dos habitaciones De arriba La primera Va a haber La mochila del uno Me estoy enfermando Me estoy enfermando bastante Tío ¿En serio? Vale Balcón Balcón Uh Cienciador SMG Bueno ¿Sabes? Dentro de lo que cabe Vámonos Venga ¿Se lo puedo poner? Aunque sea Al chusco de la micro uci La culata No se la puedo poner ¿Qué va ahí? Ah Va la empuñadura Esa rara Bueno La culata esa rara De uci Que nunca la he cogido En mi vida Que creo que es un Accesorio que nadie coge Pues eso es lo que nos pide Para este arma Pero Como somos tan valientes No lo vamos a coger ¿Para qué? No lo queremos Nos sobra con esto Y la última casa Que me queda por mirar O sea No me creo que no haya Ningún fusil de asalto En todo esto Tío Si quieres que coja la palanca Para darme suerte La cojo A ver Venga La palanca de la suerte Trae para acá Palanquita Hasta que no encontremos Una sartén Hostia Es que es la mejor Tío Es la mejor La palanquita de la suerte No me alegro mucho Porque es una media 16 De estas chuscas Y no me convence nada Pero el saber Que la palanquita Nos va a dar suerte Durante el resto de partida Me anima bastante A ver No sé si los pasos Han sido todos míos ¿Vale? Vale Empuñadura de esta Vamos a coger también Llegó el momento De partir No he visto a nadie Por allá está el roto Como os digo De hecho es todo aquello De allá Y tenemos por aquí A ver si los veo Vale Aquí delante Tenemos otra urbanización La urbanización pequeña Que hay cuatro casas Que normalmente también hay cosas Pero también os digo Que Alejandría Para lo que suele ser Me ha caído bastante chusco No tengo ni un cargador ampliado Bocacha Bueno no está mal Regular eh Esto no se lo puedo poner Porque solamente es DSR Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? De lejos también Ahora con la M16 No vamos a tener Mala suerte Se supone O sea vamos a estar en igualdad Contra cualquier fusil Pero también os digo Que prefiero un AK Una M4 Una SCAR Cualquier cosilla Y si nos suelta ya De hecho ahora mismo Me suelta un SKS Y ya no me quejaría Hostia Venga Por ahora Escopeta afuera Ah que solo puedo llevar Venga vamos a tirar Las balas de esto Y de esto Ya no las queremos para nada Esto por aquí Cogemos las balas Empuñadura culata No necesitamos nada Pero lo que sí que sé Es que llevamos una concio Ojo Silenciador de pistola No lo quiero No llevo ni siquiera pistola Nunca las cojo Soy un enfermo de la cabeza Soy el único que no coge Esto os pregunta los suscriptores Soy el único Que no coge No sé Pero ya por costumbre Ningún tipo de pistola Es como que nunca He matado con ella ¿Sabes? No va a haber nada En esta casa No hay nada Absolutamente nada Ni un objeto Muy triste Pero ojo Que acabamos de cambiar Un poco la suerte Veníamos buscando un fusil Lo hemos encontrado Ya está Hemos dado un paso adelante Vale Vamos a última casa Chicos Tenemos la opción De ir al roto De ir a la prisión Pero Va a haber gente seguro Entonces Es como arriesgar un poco Tampoco llevo El AK No va mal No va para nada mal Ya lo sabéis Joder Dos unidos de la mano Balas no las quiero Llevo casco del 1 Lo que quiere decir Que un disparo en la cabeza Seguramente me lo quiten ya Y no se agradece nada Vale Vamos a esta parte de aquí Oh Mira punto rojo Vale perfecto Era una de las cosas Que necesitaba urgente Se lo vamos a poner Le voy a poner también la bocacha Esto Y una M4 Vendría muy bien Bueno Comienza Lo que es La partida Se puede decir Que vamos más o menos armados Chaleco bien Del 3 Mochila del 2 Casquete del 1 Para sufrir Pero somos luchadores Somos sufridores Si o no Pues a muerte a por ellos Vamos a intentarlo Sería bastante bueno Empezar a encontrar gente Matarla Y esto hay que vaya tan lagueado Porque Bueno recemos que no se vea Todo el gameplay ¿Dónde está el hombre? Vale habrá parado Supongo Todo esto está mirado Me cago en la leche Vale pues me voy a ir a pata Me voy a ir a pata Hasta el roto Hasta la prisión Oye que iba super lag Supongo que habréis visto Algún corte Porque me va Me va muy lag Y no tiene sentido Se me ha actualizado El Windows 10 El solo ordenador Y me ha cambiado Algunos archivos Algunas cosas Míralo Va lag No tiene sentido Que vayas lag Te lo digo en serio A ver vamos a quitar Esto Y vamos a quitar Esto A ver si así laguea menos No os penséis que me convence Pues mira que yo lo veo bien aquí Vale buenísima tío Era el del car Así que le pillamos el car Perfecto Tres bajas Espero que hayáis visto las otras Tío Madre mía Este iba bastante Cargador ampliado Lo vamos a poner La bocacha la llevamos Pero la voy a dejar Desde luego Llevaba un casco del 3 Balas a muerte Ya no tengo más Mochila del 2 Y ahora vamos a quitar esto Todas las balas estas No las queremos para nada Al igual que esto Esto Y esto Nos pillamos El car 98 Con un montonazo de balas De hecho todas Y le vamos a poner el compensador A cargador rápido Me lo voy a guardar Por si acaso Encontramos 4 kits ¿Dónde vas tú? Puto loco 4 kits Y la mira Por 4 Vale Vamos a recargar esto Tranquilamente Y vamos a recargar El carconcio Que yo ahora la mira por 4 Cuidado Espacio insuficiente No quiero nada Mira donde ha aparcado el hombre Cuidado ahora Que me pueden venir Por cualquier lado No sé que estaba mirando Supongo que me estaba buscando a mi Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Sabe que le he disparado Desde luego Vale No veo a nadie No veo a nadie Por el roto Vale Pues voy a pillar el coche No sé cuánta gasofa tiene Pero tengo un bidón Que viene muy bien Haberlo cogido Vamos a ello A ver Conducir Y Bidón Pa' adentro La asilina ha llevado bastante Pero ahora la va a llevar a tope Vámonos Al círculo chicos Llevamos 3 bajas Juego Hoy me tienes Que querer Después de tantos días ya De malditos trolls Madre mía Ya empieza a quererme Me encanta Me voy No sé si alguno me va a poder disparar Pero vamos Como alguien quiera o pueda Me paro en la cara Y les meto un Y yo Pero ¿por qué me va lag? No tiene sentido Lo digo en serio No tengo nada abierto A veces va bien Otras mal Bueno Supongo que voy a tener que hacer cortes Un montón Tío Ya habéis visto que quita el marco Creo que ha mejorado bastante Pero aún así macho Aún así no tiene sentido Que el X-Split Laguee Vale Aquí hay un Jeep Lo que quiere decir Que aquí no ha cogido Nadie coche Ahí está el avión Que supone que ha tenido Que dejar Algún tipo de paquete Por aquí Y que ya estoy Dentro del círculo Vamos a avanzar Un poco más Por ver lo que nos podemos Encontrar Más que nada Esto está mirado No ha visto a nadie Lo veo Lo estoy poniendo fino Tío Vale buena No se ha visto la OVS Eh Coño Que la han pillado ya Nos estamos peleando Por un paquete Que han cogido ya ¿Somos tontos o qué? Vale Analgésico para mí ¿No llevarás tú Una mochila del 3? No llevas una mochila del 3 De hecho no llevas nada Normal que te hayas querido Me acaban de pegar Me acaban de pegar Me acaban de pegar Y acaban de matar A este tío aquí A ver No te quedes muy parado amigo Porque tenemos gente por aquí Vete la bebida Te acaban de meter un francazo Que acabas de fliparlo Te lo digo en serio Por curiosidad ¿Qué llevabas? Vale ¿Quién coño Le ha metido el francazo? ¿Y desde dónde? Porque estoy flipando Ahora mismo Ha palmado delante mío Bueno, bueno, bueno Yo estoy acojonado ahora mismo Tengo bastante miedo Por no decir que podría llegar a llorar ¿Vale? ¿Pero por qué lagueas, tío? ¿Por qué lagueas? Cuéntame el secreto Va un poquillo lague, ¿eh, amigos? Os aviso con tiempo Va bastante lague ¿Pero qué pasa, tío? ¿Por qué vas lague? Mi niño Mi niño No sé, pero no veo a nadie No veo absolutamente a nadie Viene un airdrop Vaya francazo Que se va a llevar el de la moto, tío Bueno, no sé Tampoco se ve tan mal Vale, vamos a avanzar un poquito Estamos dentro del círculo Por aquí podremos Warrear un poco No creo que Nadie nos vea, ¿no? Que dan 33 con vida Eso sí, ninguno Con SKS Ni silenciador de De fusil El macho No veo absolutamente a nadie Tengo miedo, ¿eh? 32 con vida Es que en cualquier momento Me llevo un francazo, tío Y plego los bártulos Pero bien Pero bien Voy a tener que aguantar En una zona por aquí Warreando un poquito Madre mía, tío ¿Pero por qué la guía tanto? Hola Bueno, me bajo un poquito los gráficos A ver si mejora esto Pero de verdad O sea, no puedo estar pendiente De todo el rato Madre mía Cómo se nota que los he bajado, ¿no? Bueno, yo estoy flipando Igual no lo notáis Pero flipa Vale, 27 con vida Mientras tanto Acabo de ver ahí a un tío, ¿eh? Ajustes Acabo de ver aquí a un tío Paso de ver aquí a un tío Vamos a ver aquí a un tío ¿Dónde huevos están? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Acabáis de ver esto, tío Madre mía, el Rakitic Tú, compensador Balas de AK Llevo de sobras, no llevarás algo para Navidad energética Me voy a quitar unos cuantos de estos porque me sobran Vamos a soltarnos cinco Y me pillo las bebidas, que casi las prefiero ahora mismo, la verdad A ver, ¿dónde ha cerrado? El señor Círculo, ¿se ve ya bien? ¿Confirmamos que se ve bien? Se ve bien, gracias A ver, analgésico A ver, el círculo anda cerrado Vale, puedo darme toda la vuelta por abajo Aunque tampoco creo que sea la mejor opción, pero bueno Nos va a tocar, quedan 24, chicos El otro día gané una partida en directo, fue epiquísimo La verdad Fue increíble Ya parece que va bien, ¿no? Le bajo un poquito los gráficos Pero vamos, que tampoco quiero depender de que Sea por los gráficos, tío A ver, nos va a tocar correr bastante También te digo En algún momento seguramente nos encontremos con alguien Pero bueno Hemos sido rápidos, concisos Y directos a la maldita chola A ver, aquí hay que tener cuidado en esas casas La verdad es que haya un tío por ahí Es muy alta Pero bueno, tenemos 48 segundos Para acercarnos lo que podamos al círculo En el momento Que ya se vaya a cerrar el círculo Todo esto que estamos avanzando Aunque parezca que no Cuando se empiece a cerrar el círculo A nosotros nos va a cerrar más lento Que al resto ¿Por qué? Porque vamos a estar más pegados al círculo blanco ¿Veis qué dices? Sí O sea, a medida que nos vayamos acercando a este lado Mucho más cerquita Y mucho más despacito va a ir el círculo ¿Vale? Y la probabilidad de encontrarnos algún enemigo Por esta zona Es macabra O sea, es de locos ahora mismo Eso sí, quedan 19 segundos Me va a tocar correr un poquito En diagonal Pero bueno No importa ¿Por qué? Porque vamos a correr bastante más que No veo a nadie A ver, no os digo Estoy flipando un poco 5 segundos 4 3 2 Venga, se empieza a cerrar ¿Veis qué despacito va por aquí ahora? De hecho voy Intento Esperar a que A que cierre todo esto Yo voy sobrado de tiempo La verdad De hecho no estoy corriendo todavía en línea recta al punto Y como veis Le saco ventaja a lo azul Que en este caso es lo verde Porque me lo he puesto para daltónicos ¿Vale? Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien Esta era la gran idea Jugar con el círculo A muerte Que en vez de ser un peligro para nosotros Tío, nos ayude ¿Vale? Seguimos por el borde Además creo que vamos a llegar Al paquete de ayuda aquel Que la probabilidad de que haya gente va a ser muy alta Muy alta Bueno, hay disparos ya No os digo que estamos en la parte de abajo del todo Y esto ayuda poco Hay un coche Cambiamos Me lo acabo de ver a uno Bueno, si me lo cargo Serán risas, tío Adiós Vale, muerto Bien Muy buena esta, ¿eh? Muy, muy buena Vale, vamos a sacar el carconcio Y a ver qué podemos ver Por cierto, este tío llevaría paquete de algo, ¿no? Supongo que ha cogido eso Buenísima, tío O sea Debes de ser de los mejores, macho Una voltereta delante mío Reventado y al suelo A ver rápidamente ¿Qué lleva este tío? Viene a por 8 Mochila del 3 Importante Lleva la VP Eso lo vamos a pillar Del tirón Vale Con las balas de Magnum ¿Qué más llevabas? Almohadilla Almohadilla se la ponemos Cargador ampliado se la ponemos Una mira por 4 se la ponemos ¿Qué cojones? La acabo de liar Vale, mi AK Y compensador Vale, la mira por 8 se la vamos a pillar también Además de analgésico Y el botiquín No me lleva Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Ah, el botiquín lo tenemos ya Analgésicos Vale, estoy Vamos a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Coño, ¿dónde ha cerrado? Me cago en la leche, tío Me acabo de enterar que ha cerrado en Cuenca A ver la M Ojo que quedamos 12 con vida, eh Y seguimos con el palo de la suerte ¿Os lo había dicho? ¿Sí o no? Mejor palo Mejor persona, tío Va a correr bastante en línea recta Porque si no, no llego, eh Menos digo que el ir por aquí por encima Me va a dar ventaja que no me vean Ya que los pueda ver yo antes Supongo que por aquí abajo habrá gente, ¿no? Tampoco quiero verlo ahora mismo Me centraré en llegar primero al círculo A ver si tengo algún árbol que me pueda esconder un poquito Y tendremos que matar con esto Con la abusidad Uy, que me pilla al final, eh Una corre Que este ya pica, eh Que este ya pica bastante Joder, que si pica Me cago en la leche Vale Aquí tranquilamente Nos metemos analgésicos a muerte Y ha vuelto a cerrar en Cuenca, tío Ha vuelto a cerrar, chicos En Cuenca Vamos a darnos una vuelta por Cuenca Un bol, tío Tenemos un minuto veintidós Venga Sacamos el AK Llevamos poquitas balas de AK Creo que son las suficientes Como para volarnos a todos No puede haber nadie fuera O sea, estaría muerto ahora mismo Así que vamos a seguir por el borde Quedan ocho A ver si vemos alguno No he visto a nadie Seguimos avanzando ¡Ay, Dios mío! Vale, aquí hay un loot Que ni lo miro Treinta segundos Y hay que seguir, eh Tío, seguramente me haya visto alguien ya Seguramente me haya visto alguien ya Pero bueno Ocho con vida, venga El estar tantos tíos Y que no haya visto a nadie Os lo digo Es muy peligroso Súper peligroso De hecho Vale, esto cierra, eh Tenemos que ir en línea Recta para arriba Que aquí es donde sí que se complica Porque me pueden venir Por todos los malditos lados Así puedo ir A alguno de estos árboles Que estén dentro Como por ejemplo este No hay nadie, ¿no? Ahí Siete con vida Se están disparando a muerte Yo que aquí me quedo, eh Y yo que aquí me quedo No sé desde dónde Lo he escuchado allí Tres con vida Que pena, tío Que pena Porque poquito Últimamente La verdad que jugando en solo Chicos Me están saliendo Unas partidas increíbles A pesar de ese comienzo Tan trágico En Alejandría Que por cierto El lag Bueno, ya me veis Ahora se ve bien Bueno Comienzo trágico En Alejandría Nos volamos a unos cuantos Empieza el lag Hola Que no te lagues Por Dios Bueno, lo dejo por aquí Chicos, de verdad No sé lo que habrá salido De este gameplay Espero que de todo lo que habéis visto Haya quitado todos los cachos de lag Y se vea perfectamente bien Así que Hola, que me despido chicos Como siempre, de verdad Espero que os haya gustado Muchísimos me gusta Como por ejemplo 10.000 para un nuevo video de player Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!